El alcalde Sergio Torres Félix estuvo presente en los festejos del 483 aniversario de la fundación de Culiacán. En la explanada del Palacio Municipal se encontraba una banda musical la cual entonaba las mañanitas para llevar a cabo el tradicional corte de pastel, en el cual se utilizaron poco más de 2.000 bollitos dulces para medir casi 4 metros de largo. El primer edil señaló que Culiacán está de fiesta por cumplir un año más desde su fundación donde a través del tiempo se ha logrado consolidar como uno de los municipios más importantes del país gracias a su constante crecimiento y desarrollo. En el corte del pastel estuvo presente Aurora López de Torres, presidenta del DIF Culiacán, Irma Moreno, síndica procuradora, Guadalupe Robles, secretario de ayuntamiento, así como culiacanenses que disfrutaron de un rico pastel.